Muy buenas tardes a nombre del gobierno municipal de San Luis Potosí, gracias a todos por acompañarnos en esta tarde en donde llevaremos a cabo este evento correspondiente a la recuperación de sueldos a empleados del gobierno municipal. Para tales efectos agradecemos la presencia en esta tarde del presidente municipal de San Luis Potosí, Javier Navarro Palazzo. Gracias también al tesorero municipal, Rodrigo Portilla Díaz. Bienvenido al oficial mayor del ayuntamiento, Luis Miguel Torres Casillas. Gracias también por acompañarnos a nuestra síndica municipal, Alicia Nayeli Vázquez Martínez. Bienvenida también nuestra directora de Recursos Humanos, Claudia Piz Cualcuz. Gracias también a los regidores que nos acompañan, Verónica Campillo Salazar. Gracias a todos los que nos acompañan. Gracias a nuestros directores del ayuntamiento por estar aquí. Gracias también a los diferentes medios de comunicación que nos acompañan. Escuchamos al oficial mayor, Luis Miguel Torres Casillas. Buenas tardes a todos. Alcaldes, compañeros, regidores y síndicas, muchas gracias por acompañarnos. Un compromiso que hizo el alcalde fue velar por los intereses y bienestar de los trabajadores a través de una administración transparente y justa que cumpla con sus obligaciones y que rinda cuenta con la ciudadanía de forma eficiente. Hacer justicia es darle a cada quien lo que le corresponda. En este sentido, es regresarles a los trabajadores el sueldo que se les fue quitado, sin consideración, sin justificación y sin respaldo de la vida. Cada persona que trabaja en el ayuntamiento merece respeto. Este valor no versa en el discurso, se consolida con un trato humano, cercano, cálido y que se refleja en el reconocimiento de sus obligaciones como un elemento más de la plantilla municipal. Cada persona que trabaja en el ayuntamiento tiene derecho a que se respete cada centavo que gana para su familia, producto de un trabajo digno y honesto. Jamás será nuestro interés, como funcionarios públicos de una nueva administración, lastimar los bolsillos de los pilares humanos que integran la plantilla laboral de nuestro ayuntamiento. Ni siquiera sería una consideración si las finanzas principales enfrentaran al empresario más que sí mismo. La nómina de un trabajador es intocable. Nadie debe ni puede, a través de amenazas, poner en riesgo el futuro de un centenar de familias. Nunca será opción el engaño, el maltrato ni el abuso. Aquí se acabaron las mentiras, el chantaje y la irresponsabilidad. No hay manera, no hay forma de entender a una persona que disminuye de forma arbitraria el ingreso económico de una familia por medio de la presión y coacción. Les podemos asegurar que continuaremos con nuestro trabajo buscando revertir cada situación injusta que les sucedió a ustedes, los empleados del ayuntamiento. Buscaremos siempre mejorar las condiciones de trabajo y con ello, con un esfuerzo diario, corregiremos el rumbo de esta ciudad tan lastimada por la corrupción. Y por todas las situaciones que ya sabemos. A todos, muchas felicidades y muchas gracias. Qué bueno que estamos aquí, platicando de cuestiones positivas. Gracias al alcalde por cumplir sus promesas. Gracias a ustedes por seguir formando parte de esto. Gracias. Gracias, oficial. Queremos compartir ahora con todos ustedes un video que refleja precisamente los testimonios de la situación por la que pasaron algunos temas de sus compañeros. Yo acepto el que me rebajen el salario. Entonces me dijeron, pues tienes que afirmar tu renuncia porque ya no hay el presupuesto para pagar. El porcentaje fue un 40%. Es el salario fruto de tu trabajo. Es el sustento de tu familia. Y por la necesidad, pues acepta. Y solicitamos mi cambio para acá, para tesorería. Hablamos con el señor tesorero y ya le platiqué en mi historia lo que te platicé ahorita. Y él muy amablemente y como muy buena persona me dijo, ¿sabes qué? Pues hablamos con recursos humanos para que podamos recuperar tu salario y se pueda lograr eso. Y gracias a Dios, pues logramos que recuperar mi salario. O sea, entró la administración que será dos, dos, un mes, dos kilómetros, para que podías recuperar mi salario. Fue muy, fue muy rápido la verdad. Pues muy tranquila, muy, muy contenta, porque se logró que te regresaran lo que te habían quitado. He trabajado aquí por más de 20 años y digo, que te quiten el salario y pues bueno, ya va. O sea, y quiero también agradecer muchísimo a, primero, bueno, el tesorero, porque aquí es mi jefe directo y también al presidente municipal, este, que nos apoyó mucho para poder, que se realizara el, por así que el regreso de tu salario, como debe ser. Muchas gracias. Me mandaron a hablar de recursos humanos y me dijeron que tenía que, que no había presupuesto y que me tenían que bajar el salario. Entonces, te quedas así como que, ¿cómo? ¿por qué? Y ya te preguntas por qué me van a bajar el salario si no se puede, por ley no se puede bajar un salario. Y me dijeron que, pues porque no había presupuesto. Y digo, ¿qué pasa si no firmo? Si no acepto la cuestión de la baja de salario y entonces tendrías que firmar tu renuncia. Cuando entró la administración, esta administración, hablamos con, hablé con el tesorero y el tesorero yo creo que con el consentimiento del alcalde hicieron alguna plática con recursos humanos y nos hicieron la devolución del salario. Sí, agradezco mucho al alcalde y al tesorero, a los dos, todo el apoyo que me han dado y que estoy muy contenta trabajando para esta constitución, pero mucho. Mi nombre es Mayra Yolanda Tristán Infante. Yo soy una persona que tengo 22 años de actividad y en administración pública. Fui una de las personas afectadas en mis derechos laborales por la administración pasada, en la cual me presionaron y coaccionaron para que firmara una reducción de sueldo en el área de recursos humanos, haciendo una reducción de más del 35% de mi sueldo. Obviamente fue algo que lastimó nuestra dignidad como trabajadores y nos hemos seriamente afectado y varios compañeros. Afortunadamente y gracias a esta nueva administración que encabeza el licenciado Javier Nava y en la cual una de sus principales políticas ha sido la dignificación de los trabajadores, pues eso se ha enmendado ya que ya recuperamos el sueldo que teníamos con la actividad. Y es algo de lo que estoy profundamente agradecida porque es parte de la política de esta administración. Que el trabajador esté dignificado, que no nos veamos lesionados ni nacerados en nuestros derechos laborales. Y a mí no me queda más que agradecer y seguir comprometida, como lo he sido siempre, institucional, con cualquier administración que estré, pero agradezco profundamente a esta administración que a los trabajadores nos han dado nuestro lugar y que nos han reconocido nuestros derechos. Mi acercamiento fue con el oficial mayor, del cual yo le expuse la situación en la que estaba, puesto que además, aparte de que me lesionaron en mi salario, también me fui reubicada a la delegación de Bocas. Entonces, en una visita que hizo el oficial mayor, yo me acerqué y le expuse mi situación. Le dije que era una persona de las que había sido castigada por la administración anterior por no concordar con, no sé, con sus intereses, y él se ofreció a apoyarme a nombre de nuestro alcalde, del licenciado Javier Aznar, volviéndome a reubicar tanto en mi puesto como en mi salario. Y, pues, lo cumplieron cabalmente, y de lo cual es cierto que con la integrancia. Y, pues, hoy están algunos de los testimonios que dan cuenta de esta difícil situación por la que atravesaron los trabajadores municipales. Y, precisamente, hablando de nuestros trabajadores, escuchamos a Rocío Angélica Cárdenas Ibreo. Hola, buenas tardes a todos. Con su permiso, señor presidente, con el presidium de las autoridades que esta tarde nos están acompañando. Agradezco muchísimo que me hayan seleccionado para hablar a nombre de todos los trabajadores que sufrimos. Y creo que es importante resaltar que no somos todos, hay muchísimos más. Muchos que se decidieron a no firmar y que tuvieron que irse, que fueron dados de baja. Muchos que se escondieron y que, de verdad, padecimos, padecimos fuertemente la persecución y el hostigamiento. Yo sabía que este día iba a llegar. Desde el primero de octubre de 2018 tuve la confianza y sabía que este día iba a llegar. Estaba segura que la historia de nuestro querido San Luis Potosí iba a cambiar. Con la llegada del maestro Javier Navarro Palacios, muchos recuperamos el aliento. Simplemente el entusiasmo por nuestro trabajo y por fin podíamos dejar atrás una etapa oscura para este gobierno municipal de San Luis Potosí, para nuestras vidas y para las vidas de nuestras familias. Como usted lo puede ver, señor alcalde, autoridades del presidium, somos gente trabajadora, institucional, que sin colores o con ellos merecemos respeto. Merecíamos el respeto que nunca tuvimos en la administración 2015-2018. Nos escondimos, sí, nos refugiamos en otras áreas, como decía Mayra, hasta la delegación de Boca, yo estoy en protección civil muy contenta, pero tuvimos que huir, tuvimos que escondernos. Y somos gente de más de 20 años de trabajo en la mayoría, como nos podemos reconocer aquí y ahora y en ese momento nos escondimos. Sabíamos que éramos muchos, pero no sabíamos cuántos éramos. Sufrimos de la insensibilidad de personas en la coordinación de recursos humanos, debo decir, lo que estaban simplemente cumpliendo con su trabajo, desgraciadamente, pero sin escrupulos y llevando un acoso laboral, infringiendo miedo a todos nosotros. En lo personal a mí me descontaron dos veces, me bajaron dos veces y me dijeron, vete a donde quieras o en el puesto que quieras, pero aquí ya no vas a seguir hablando de eso. Y es ir a todos nosotros. Hoy es un día de mucha alegría. Debo decirles que yo también desde el principio de la administración estuve hablando un poco acerca de cómo recuperar, aunque fuera uno de los pasos de lo que había perdido. Y me habían dicho que iba a ser un trabajo, un análisis primero económico, porque es un fuerte desembolso económico para la administración, lo que hemos logrado hoy y lo que nos han dado ahora. Se hablaba de que solamente iba a ser un pequeño porcentaje para cada uno. Hoy con mucha alegría nos damos cuenta que es el 100% de la reintegración del sueldo que perdimos para todos y cada uno de nosotros. Y me preguntaban, ¿y por qué firmaste? Con tu nivel de estudios, con tu preparación, con tu tiempo de trabajo, por el oscilamiento, por el acoso laboral, por el miedo y por el beneficio que perdí para mi familia. En una época también, en lo personal, muy difícil. En el plano personal estaba progresando una etapa muy complicada y sumarle un despido era muy complicado para mí también. Entonces decidí firmar como lo decidimos todos nosotros y bajar la voz. Hoy recibimos esta constancia en donde nos están reintegrando a nuestro sueldo anterior, a nuestros puestos anteriores y debo hacer alusión a una palabra del himno navista. Porque de verdad cuando el maestro Javier Nava tomó el poder, no pude más que pensar en nuestra juventud cuando compartimos el movimiento navista y el himno que dice, mi ciudad olvidó por un tiempo quién era. Pero ya nunca más, ya no vamos a olvidar lo que vale esta ciudad y lo que vale el trabajo de todos con la dignidad, la honestidad y la transparencia por delante. Ya nunca más lo olvidaremos porque Nava vive y rompimos el silencio. Muchas gracias. Gracias Rocío Cárdenas. Escuchamos ahora el mensaje del presidente municipal de San Luis Potosí, Javier Nava Palacios. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Es un gusto, es un honor también estar aquí frente a ustedes diciendo, como lo mencionó Rocío, que cumplimos con nuestra palabra, cumplimos cuando platicamos con muchas y muchos de ustedes antes de llegar aquí al gobierno municipal y sabíamos que teníamos que hacerlo. Era una cuestión de justicia, era una cuestión de saber que la dignidad va primero que todo lo demás. Y que ustedes, siendo personas que llevan muchos años, entre 10, 20, hasta 30 años de servicio por el ayuntamiento, no se valía que pisotearan esos derechos de ustedes y de sus familias, sin importar nada. Porque ahí lo que valía la pena era simplemente una ambición desmedida por el control, por el poder, y no pensar ni siquiera en los ciudadanos de San Luis Potosí, mucho menos en sus trabajadores que habían desempeñado trabajos durante mucho tiempo sirviéndole a la ciudad y que en ese momento simplemente se les borraba del mal. Quiero agradecer la presencia de nuestras regidoras, Raquel Bárcena, Verónica Campillo, del regidor Alfredo Lujambio, de nuestros directores y directoras de área, y de este lado nos acompañan quienes de alguna manera fueron quienes hicieron todo el trabajo. Después de que ustedes platicaron con muchas y muchos de los funcionarios de gobierno, porque yo entiendo que lo hicieron con todo quien pudieron, y tenía sentido hacer, tenía sentido quejarse, estar molestos y molestas, saber que las cosas no se habían hecho bien y que alguien tenía que tratar de recuperar y de recomponer ese abuso y ese agravio que había existido en contra de sus familias. Aquí está, por supuesto, nuestra síndica Alicia Vázquez, muchas gracias Alicia. Claudia Fitch, nuestra directora de Recursos Humanos, muy dura, pero también con un gran corazón, de escucharlos y escucharlas. Parece a veces que no, mi querida Claudia, pero ahí está, ahí existe, y por supuesto que hay que estar atentos también a otras situaciones, porque nos encontramos de todos. A Luis Miguel Torres, muchas gracias Luis Miguel, nuestro oficial mayor del ayuntamiento, y a Rodrigo Portilla, el tesorero, porque también hay que hacer un esfuerzo y planificar, y ver de dónde podemos encontrar los recursos para poder atender esta necesidad y este reclamo. Fueron 73 personas que logramos renivelar en sus salarios. En algunos casos, como dice Rocío, hasta dos veces se les fue disminuido ese sueldo, ese salario, y seguramente otros, a lo mejor hasta en más ocasiones. Algunos en una ocasión se les descontaba un porcentaje muy importante de ellos, sin justificación alguna. Solamente con el agandalle de poder decir, nosotros administramos esto y si te gusta bien y si no, ahí está la pregunta. Eso no es una administración municipal. ¿Qué estamos buscando hacer con ustedes, que logramos llevar a cabo esa recuperación del salario y después? Cuando llevamos a cabo los incrementos de sueldo retroactivos a enero. Pero claro que lo teníamos que hacer en justicia, porque ustedes de todos modos iban a seguir perdiendo si no lo hacían. Lo hicimos con los policías y las policías, lo hicimos con los trabajadores sindicalizados del gobierno. Bueno, la fuerza de esta ciudad también está aquí. Y si no hay una buena cara, y si no hay un buen trabajo, y un esmero, y un esfuerzo, y saber que podemos venir a cualquier hora, quien sea, de fuera, arreglar y resolver un problema en la ciudad, que haya alguien aquí de este lado que los pueda recibir y que siempre tenga un saludo, una mano extendida, el trabajo profesional listo para hacerle frente a las necesidades de la ciudad. También fuimos más allá, llevamos a cabo algunas jubilaciones, y aquí está nuestra regidora Verónica Campillo, la presidenta de la Comisión de Pensiones del Cabildo, en donde también desde hace mucho tiempo no se había tomado en cuenta esta necesidad de muchas y muchos de ustedes. Yo estoy seguro que hay aquí algunos que tienen más de 20 años de servicio. ¿Sí o no? ¿Quién tiene más de 20 años? ¿Tiene nada más? ¿30? Hay algunos todos. Y hay muchos más, que tienen más de 30 años. Algunos trabajadores con los que hemos estado platicando tienen 35 años de servicio. Y parece que nunca va a llegar la hora en donde puedan jubilarse dignamente, y eso no va a suceder. Ya logramos incorporar a los primeros 60, 66, y lo seguiremos haciendo. Es cuestión de ir acomodando las cosas, porque ustedes bien lo saben, estaban muy mal. En todos lados, en toda la ciudad, en todos los servicios. Ya pusimos la casa en orden, y esto no tiene más que para adelante. Vamos a hacerlo de verdad, y vamos a hacerlo por ustedes. Rocío nos ayuda en protección civil, pero está Betty aquí, en auditoría. Las demás que ya padecieron también en los videos, Rubén de Patrimonio, Ana María de la Secretaría Técnica, Mónica Siglos en Educación, Rubén de Desarrollo Social, allá está Rubén. En fin, aquí está Lupita, que ahora está en pozos, estaba en ecología. En fin, muchas y muchos de ustedes que nos topamos constantemente, y a los que no, ojalá nos podamos ver más. Esto nos da la tranquilidad, no solo esto, sino el trabajo que hacemos, pero de poder estar en cualquier dirección, en cualquier momento, y que nadie nos vea, pues casi inventándonos la madre, o buscando encontrar un enemigo ahí. Eso no sucede aquí, porque la verdad es que lo que hemos hecho, lo hemos hecho pensando en ustedes y pensando en la ciudad. Hay mucho trabajo por hacer, también regresamos, cuando llegamos al gobierno hubo más de 164 reinstalados que habían sido despedidos en muchos casos injustificadamente. ¿Por qué? Porque queremos trabajar de la mano con los trabajadores municipales. El gobierno municipal no es sin ustedes. Y claro que sí, sí son institucionales, por eso no se vale afectar sus intereses, simplemente porque venimos de un partido o de otro. Mucho menos porque quieren utilizar ese recurso para otros fines. Eso es absolutamente condenable. Entonces, yo les quiero decir simplemente que estamos muy agradecidos con ustedes. Sí les pedimos redoblar esfuerzos. Lo tenemos que hacer por la ciudad. Queremos que ustedes estén bien y que sus familias también. Pero sí les pedimos que pongamos todo en el trabajo. Hay algunos que estamos más cansados que otros. Hay algunos que llevan más tiempo que no.